La operación Krol que desarrolla la Guardia Civil desde primeras horas de esta mañana contra esta organización criminal dedicada a introducir hachís en las costas de Málaga y de Algeciras se ha soldado ya con una veintena de detenidos. Además la incautación de una tonelada de hachís, tres vehículos, cuatro embarcaciones, dos mil litros de gasolina, documentación y material electrónico e informático. Se han realizado ocho entradas y registros autorizados por el juzgado de primera instancia de instrucción número 4 de Estepona desde las seis de la mañana y en ella participan unos 200 agentes de la Guardia Civil. Las entradas se han realizado en San Roque, la línea Marbella y Estepona. En el operativo participan efectivos de la Guardia Civil de Algeciras, Málaga, del organismo de coordinación contra el narcotráfico, el centro regional de análisis e inteligencia contra el narcotráfico y el grupo de acción rápida. La Guardia Civil de Algeciras